Reporte mensual COFESE, agosto de 2017 La comisión presentó el estudio sobre los mercados de medicamentos con patente vencida, en el cual concluyó que existen problemas de competencia derivados de fallas regulatorias y de política pública que generan un gasto adicional de 2.5 mil millones de pesos a las familias mexicanas. El Pleno impuso una multa de 23.6 millones de pesos a cinco agrupaciones de taxistas del aeropuerto de la Ciudad de México que se pusieron de acuerdo para manipular las tarifas de sus servicios. Esta práctica afectó alrededor de 12 millones de personas. Se inició una investigación por el posible abuso de poder de mercado en los servicios de pruebas de laboratorio y certificación de productos relacionados con la industria del ULE. Cinco de las siete navieras que fueron sancionadas por segmentarse del mercado de transporte marítimo de vehículos desde y hacia puertos mexicanos ya cubrieron las multas que les impuso el Pleno. La COFESE recomendó al Senado de la República que modifique la iniciativa de la nueva Ley de Mejora Regulatoria, ya que podría invadirse la autonomía y atribuciones de este órgano con efectos contrarios al proceso de competencia. Se autorizó la concentración en el mercado de tarjetas de crédito entre subsidiarias de la mexicana Soriana y la chilena Falabella. En agosto, la COFESE atendió 101 asuntos entre prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, análisis de concentración, opiniones a bases y participantes de licitaciones, concesiones y permisos y otros. Visita www.cofese.mx Conéctate a nuestras redes sociales. Un México Mejor es competencia de todos.